El Redmi Note 7 ya ha sido presentado, así es el primer dispositivo de la submarca de Xiaomi enfocado a la gama media y gama media baja, pues ha presentado su primer dispositivo y es este Redmi Note 7 Este smartphone tiene características muy pero muy buenas y pretende ser aún más económico que la antigua gama media de la marca Xiaomi, así que muy muy atentos de este dispositivo que es muy atractivo en este video te daré a conocer todo acerca de sus características y sus precios de cada una de sus versiones y hay uno que otro comentario que debo de hacer respecto a este dispositivo así que vamos a empezar y comencemos viendo lo que viene siendo su apartado escético ya que no deja nada a desear, tenemos un diseño muy muy atractivo, tenemos un notch en forma de gota de agua un diseño que aparenta ser cristal, no estoy muy bien informado acerca del material en el cual esté basado este dispositivo pero tenemos ahí pues unas paletas de colores muy atrevidas, esto va más que nada enfocado al público joven así que pues esos colores a mí me agradan demasiado ahora sí vamos con las características este dispositivo monta una pantalla de 6,3 pulgadas con resolución Full HD Plus acoplada al formato de la imagen 19 novenos el panel ya saben es IPS tenemos en sus interiores el procesador de Qualcomm el Snapdragon 660 acompañado de tres versiones de almacenamiento la más básica 3 GB de RAM y 32 GB internos la intermedia es de 4 GB de RAM y 64 GB internos y la más equipada es de 6 GB de RAM y 64 GB internos desconozco si se pueden ampliar, yo digo que sí por ser gama media tenemos una batería de 4000 mAh con carga rápida que pues obviamente no puede ser de otra manera por el procesador que incorpora este dispositivo y pues es bueno saber que monta pues también la última versión de Android 9.0 Pie con la capa de personalización de Xiaomi MIUI vamos a encontrar un sensor de huellas dactilares en la parte trasera un reconocimiento facial apoyándose de la cámara frontal obviamente y hablando de las cámaras vamos a tener algo muy interesante por parte de la marca Xiaomi ya que nos va a montar un sensor trasero de 48 megapíxeles así demasiada resolución acompañada de un sensor secundario de 5 megapíxeles para recopilación de información obviamente el efecto bokeh se va a hacer presente en este dispositivo y vamos a tener una cámara frontal que como te lo mencionaba va a funcionar como reconocimiento facial de 13 megapíxeles y pues hasta aquí las características de este Redmi Note 7 que pues obviamente promete demasiado este dispositivo vamos a hablar acerca de los precios en su versión más básica de 3 y 32 rondará un precio de 150 dólares así es 3000 pesos mexicanos al cambio y vamos a tener la versión intermedia de 4 y 64 que rondará un precio de 180 dólares así es 3600 pesos mexicanos al cambio y la versión más potente de 6 y 64 GB pues superará apenas los 200 dólares así es 210 dólares en concreto unos 4200 pesos mexicanos al cambio obviamente este dispositivo pues no se sabe muy bien a qué mercados va a estar destinado aunque se rumorea por ahí que en todos los países en los cuales tiene presencia Xiaomi pues puede que veamos llegar este Redmi Note 7 que estaría muy bien y complementaría la gama media y creo que por esos precios serían muy muy atractivas opciones si nos siguen trayendo más dispositivos pero todavía no se sabe exactamente si llegará a más mercados o si se abstendrá y lo mantendrá de forma casi local Xiaomi allá en el continente asiático o en Europa ya que por ejemplo el Pocophone no se vende de manera oficial aquí en México y en algunos países o bueno es lo que yo sé hasta el momento y pues el Pocophone puede ser una marca pues ahí alterna a Xiaomi igual que Redmi que sale de ahí y pues no se sabe todavía pero yo creo que es muy probable que lo veamos llegar y en cuanto yo sepa alguna información pues con gusto se las compartiré y una cosa que hay que recalcar es que pues los precios yo te los paso sin tener pues en cuenta todos los impuestos que se pagan y pues obviamente cada una de estas versiones quedaría como por mil pesos encima del precio que doy a conocer de la conversión de dólares a pesos pero bueno estos son algunos temas que quería recalcar así que dime en los comentarios que opinas acerca de este Redmi Note 7 para mi se me hace uno de los mejores gama media que se podían adquirir hasta el momento y pues nada espero que te haya gustado si te hagan esos videos espero que me regales un like y suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video